Hola a todos, soy Carlos Núñez. Aquí estamos en mi segunda casa, en toda esta zona, en el Espinar, que yo conozco desde muy pequeñito. Por allí, enfrente, estaba Cueva Valiente. Allí aprendí yo a tocar las gaitas, las flautas. Y mirando a Cueva Valiente tenemos este fantástico auditorio, aquí en el Menéndez Pidal, además gran amigo de un gran maestro, como fue Agapito Almer Arzuela. Así que estamos aquí de Estrangis, visitando el auditorio. Está súper bien, está muy calentito, suena estupendamente, muy bien equipado. Os invitamos a todos al concierto que haremos el 7 de enero. Aquí va a ser una gran fiesta. ¿Qué mejor cosa podéis hacer en estas Navidades que pasarlo bien con nosotros? Vamos a tener todo el grupo que viene desde medio planeta, vamos a tener a John Pilatsky, los chiftings con nosotros, cantidad de invitados, los dulceineros de toda esta zona, que va a ser, bueno, algo increíble. Madame Messie, no os lo perdáis. Nos vemos el 7 de enero en el Espinar.